Merece una explicación, porque la conocéis, me atrevo a decir, todos. Y la conocéis probablemente de la película The Bodyguard, Guardaespaldas, y no Este With Me Yus. Se hizo mucho antes, en el 734, y es de una de las escrituras y cantantes muy importantes de Country, y es de una de las escrituras y cantantes muy importantes de la película. ¡Suscríbete al canal! 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 You have a dream, and I wish you joy and happiness, but if I want all this, I wish you love, and I will always love you. 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 I will always love you.